Vallarta necesita hoy un diputado que sí le trabaje, dije Diego Franco. En una agenda intensa de visita a los hogares vallartenses, Diego Franco, candidato a la Diputación Local por Movimiento Ciudadano, recorrió las calles y colonias Independencia y Vista Hermosa, las cuales tuvieron mucho avance durante las pasadas administraciones, con calles pavimentadas y áreas verdes muy dignas. Franco Jiménez destacó entre sus propuestas que junto con el Mochilas, candidato a alcalde, regresará a los programas sociales que sí ayudan a la gente, como el de los materiales de construcción, los créditos a emprendedoras, además de mochilas útiles y uniformes que tanto apoyan a la economía de las familias.